¡Hola a todos! Bienvenidos a otro nuevo video de Bimbo acá Un video muy especial porque les quería mostrar una cosa muy especial que me trajeron Como he llegado a los 42 suscriptores, bueno, ahora me lo merezco porque hace un par de veces Tenía como 15 suscriptores y bueno, les quiero mostrar porque YouTube me mandó un mail En el que me dijeron felicidades, te lo mereces Y fueron dos premios, no fue uno solo, fueron dos Y fue, y es un montón, o sea, y se los quiero mostrar para que ustedes lo vean Con cuidado que se puede romper porque si no, me trajeron dos botones ¡Es el botón de cartón! Este es el original, este es el original Es el botón verdadero, es el botón de cartón original, es muy buenísimo A ver atrás, es de cartón obviamente, de qué mierda va a ser Acá tenemos el botón de cartón, ustedes, tenemos el botón de cartón Porque el otro no sé qué pasó, se me cayó en la ventana el otro día Y como este hombre tan crack, como vimos un dios Es el dios del pan, le dieron dos botones de cartón Me dieron dos botones de cartón buenísimos Buenísimos, son buenísimos Son buenardos, o sea Muchas gracias por el apoyo, esto está hecho de 4.000 kilos de diamante O sea, cuesta llegar a esa cifra, 42 suscriptores Y bueno, está buenardos, o sea Si alguien quiere tener estos premios Tiene que pasar videos random También está Edisty, que está buenardos Me dieron dos botones iguales Y estos son los originales O sea, son los originales Y bueno, muchas gracias por el apoyo Muchas gracias como está el video Ayata Yoshi Perdón porque Como mi voz estos meses ha cambiado mucho Porque antes Bueno, como estoy cayendo mucho La persona verdadera Está cayendo mucho, o sea, Matías 20 Milla Porque Vimos un personaje Eso lo voy a hablar mucho más adelante Vimos un personaje Y es un personaje Y los demás personajes Orky, Yoshi, Pierre, Nesli Están allá escondidos por ahí Pero bueno, voy a hacer un video con ellos Ahora en un rato Y ahora voy a hacer el reto de la canela Que ese va a ser muy difícil El reto de la canela Después voy a hacer Cómo hacer huevos estallados con bimbo Ese también va a estar buenísimo Y bueno, chicos Gracias por estos botones O sea Está firmado atrás por PewDiePie O sea, toma En tu cara PewDiePie O sea, le gané PewDiePie O sea, ya Dos botones O sea, como estoy O sea, me está en crack Le dieron Dos botones de cartón O sea Encima son muy buenísimos Son buenísimos Perdón por la cuchara que está ahí Pero bueno Son buenísimos Acá está firmado Bueno, no está firmado por nadie Porque soy un maldito famoso Que quiere ganar fama Y acá Perdón por la palabra esa de famoso Pero ni soy famoso Y acá Otro botón de cartón O sea, son buenísimos O sea Después me voy a sacar una foto así Con bimbo Y todo cheto Con los botones de cartón O sea Yo Mucha gente me hace un chiste De dame pan O sea, pan 42 suscriptores Es mucho El video con más likes O sea Con más likes Tiene 17 likes O sea Es mucho Y el también El que tiene más dislikes Es la esencia bonilla Ese video es una mierda La verdad Lo tenemos que admitir Es una mierda Lo que pasa En estos momentos Mi voz está cambiando mucho En estos Meses Porque estoy creciendo Estoy El momento que mi voz va a cambiar No va a ser como la de antes Y todo eso Y a veces se me va a tragar un poco la lengua Y ni en pedo voy a editar Y bueno Porque soy un maldito vado Que le gusta hacer videos Porque sí Y es como un hobby para mí Pero bueno Espero que lleguemos a la cifra De 50 suscriptores En menos de En septiembre Más o menos Más o menos Hay que llegar ahí Para demostrar Que quieren a su besito Y bueno Están buenísimos Los botones O sea Duran cuatro minutos De mierda O sea Están perdiendo cuatro minutos De mierda Para ver un osito Y bueno A ver si Bueno Lo tiramos Bueno Por ahora Se salva el botón del cartón Ahora estoy en la casa de mi madre Porque el otro día Hace un par de meses Estaba en lo de la abuela Igual ya estaba Como un poco Ya no había espacio Para subir videos Quería subir un video Del coronavirus Perdón No puedo decir esa palabra Pero YouTube me va a No Me hagas nada YouTube por favor Por decir Le vamos a decir cáncer Así Cáncer Así que El coronavirus Va a ser el cáncer Bueno Y hace un video del cáncer Porque Si no decís esa palabra YouTube te va a echar a la mierda No sé Pero bueno No la digo Por las dudas Son buenísimos Estos botones Son buenardos Están hechos Buenardos El otro era una mierda Que estaba todo roto Me lo digan así No más YouTube La verdad No te pasaste Pero ahora te pasaste Como los dioses O sea Vamos a dejar En bancarrota PewDiePie O sea chicos Vamos a dejar En bancarrota PewDiePie Y bueno Cada like Es un botón De cartón Para bimbo Bien son buenísimos O sea Antes tenía la voz Un poquito más aguda Un poquito más grueso Papurri Porque mi voz está cambiando Tengo 12 años Mucha gente Viste los gallos A veces el novio Voy a hacer Porque bueno Es algo normal A ustedes le chupan vos Lo que te hicieron Pero bueno Se lo digo Porque si Es un problema De mi voz No Para 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 Que se me trago La lengua Perdón Perdón Lo que pasa Es que hablo muy rápido Y me gusta que hable rápido Y más agudo Porque me hace un poquito Más el personaje La voz de Ork Un poquito más grueso La de Bimbo Es un poquito más aguda La de Leslie Es como la de No sé La voz de Pito Más o menos La de Pierra Es la de Hola Hola Quiero la dieta Quiero la dieta Y la de Yoshi Es la de Hola La misma Mi vida 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 Y bueno Así son las voces Escucha un montón Porque ahora mi voz Está cambiando Tengo 12 años Nací el 27 De enero De 2008 Mucha gente se pregunta ¿Dónde vivo? O sea No voy a decir mi dirección O sea Voy a decir ¿De qué país soy? Soy de Argentina Papá Pelotudo Bacho Boludo Aguantela Hagame un asado Tomemos Hagame un asado Tomemos Y sí Soy de Argentina De malditos aires O sea Mucha gente dice Ay Alto país Vivís Hay mucha gente Que no se Me sigue de Perú Me sigue de No sé Muchos países Que no sé De dónde son Ustedes Bueno Comentario De qué país son Yo soy de Argentina Mucha gente se lo pregunta De qué país soy Yo soy de Argentina Sí Y hasta la voz Se nota que soy argentino Soy argentino Y saben de qué De qué ¿Qué? ¿Hincha soy? Soy de Racing Lo voy a poner acá O sea Para, para Mucha gente Me pregunta De qué hincha Soy Yo soy Incha de Racing Soy de Racing O sea Así de Racing Y o sea Salimos campeones De OS O sea Antes bueno Casi no fue Más grave Pero Es Racing O sea Es Racing Es su magia Y bueno Ahí con el escudito De Racing Con los dos botones De cartón Que fueron una locura Ahora Y tú te moriste Te pasaste de locura Porque me diste vos Dos botones Hermosos O sea Son muy arduos Unos como el otro Así que chicos Lo vamos a dejar acá Por el momento Espero que les guste el video Así pongan la campana activa Para que no te pierdas mis videos Así que Bueno Si te gustan mis videos Bueno Puedes darle like Suscribirte O sea ¿Qué te cuesta? Suscríbete Suscríbete O si no Te mando Mentira Mentira Ustedes Si se suscriben Bueno Voy a estar muy contento Toda la semana Así que bueno chicos Lo vamos a dejar por acá Así que Nos vemos